Sin resultados sobresalientes, concluyó Cuba su actuación en la jornada del domingo 25 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que nuestros representantes tuvieron actuación en tiro, gimnasia artística, remo, ciclismo y voleibol de playa. La dupla de Leila Martínez y Lidiane Echevarría cayó en su debut en el Grupo E, ante las australianas María Fé Artacho del Solar y Talicua Clancy, quintas del ranking mundial y favoritas para dominar la llave. Los parciales del encuentro fueron de 21-15 y 21-14. En mi opinión lo que pasó es que teníamos que entrar un poco más tranquila, con menos ansia, más relajada, con la mentalidad de futuros partidos sobre todo. Es un equipo bastante bueno, son las quintas en el ranking olímpico, bronce mundial, pero así pienso que podíamos hacerlo mucho mejor, solo relajarnos y disfrutar del evento. Igual estamos empezando la fase de grupo ahora, tenemos dos oportunidades más de mantenernos en competencia y espero que tratando una buena estrategia para los próximos enfrentamientos podamos salir victoriosos. Entramos, creo, me parece un poquito presionadas en la ansia de ganar, en nuestra primera Olimpiada, en el primer juego, primero que todo, uno entra con presión, pero nada, ya para mañana, para el día 28, que es el segundo juego, ya vamos a entrar con más confianza, todo va a salir mejor. En la ruta individual femenina, Arleni Sierra concluyó en el escaño 34, en un exigente trayecto en el que 19 competidoras no pudieron finalizar. Marcia Vidó, única representante de Cuba en la gimnasia artística, alcanzó una puntuación en el caballo de salto de 13.499, tras sufrir una caída en su segunda ejecución. De esta forma, la cubana se despide de la capital nipona, que marcó su segunda participación en citas olímpicas. Los atletas siempre quieren dar lo mejor de sí y salir bien, y nada, me caí en el segundo salto y eso fue una derrota, porque, a ver, uno no se quiere caer, pero bueno, son cosas que pasan en nuestro deporte y en el deporte general. Este lunes, Cuba tendrá acciones en solo dos deportes. En el judo, Madiel Estrada, de los 73 kilogramos, tendrá la responsabilidad de estrenar los tatamis para nuestros representantes y en la natación, Elizabeth Gámez intervendrá en los 200 metros estilo libre y Luis Vega en los 200 mariposa. Desde Tokio ha sido un reporte de un equipo de enviados especiales de la televisión cubana.